Y este vídeo no he podido evitar hacerlo porque la verdad es que es un momento totalmente inusual en el Principito Rebor. Cada una tiene un destino. Reine se va para Málaga, Saskia para La Palma, Mahara para Lanzarote, Evelyn se va para Argentina y Lailani para Tenerife. Se me han ido acumulando entre una cosa y otra, así que hoy tengo que hacer todos estos envíos. Música Aquí tengo preparaditas todas las casas. Overbooking mi cuna llena. A empezar a empaquetar a todos estos peques que sus mamis están desesperaditas. Bueno pues lo primero es repartirle las hojitas de cuidado a todos Lo pongo en el fondo para que no llegue arrugado Y así cada una tiene su hojita de cuidado Los certificados que haya dado la escultora Por ejemplo aquí estará Majara para Lanzarote Saskia para La Palma La Ilani para Tenerife Y Evelyn para Argentina La única que no tiene ningún certificado así de escultora es Reine Pero bueno eso no tiene ninguna importancia porque eso depende de la escultora Si lo da o no lo da Y Pinlaw no lo da si no es edición limitada Certificado de nacimiento de Aymar Nació el 18 de agosto Pesó 2.800 Mide 58 centímetros Y es el kit Saskia Esculpido por Bonnie Brown Buscamos su caja que es esta de aquí Y ya tiene dentro de su cajita el certificado de nacimiento El siguiente certificado es el de Lara Parte del kit Reine de Pinlaw Pesó 2.700 y mide 52 centímetros Buscamos su cajita Es la que no tiene el certificado de la escultora Así que aquí va el certificado de nacimiento de Lara Lola que nació el 31 de agosto Pesa 2.300 Mide 48 centímetros Y esta peque se va para Lanzarote Buscamos su cajita Certificado de nacimiento para adentro La siguiente peque grandullona es Evelyn Nació el 16 de agosto Pesa 3.200 Mide 58 Evelyn es el número 666 De 800 unidades en el mundo entero Y el último que es varoncito de hoy Lucas Lucas se va para Tenerife Pesó 2.200 Mide 52 centímetros Está esculpido por Elisa Max Y el kit es Lailani El pequeño Lucas Aquí tiene el certificado de la escultora Y el certificado de nacimiento Pues ya están los 5 Ahora a empaquetar a cada uno Bueno pues vamos a empaquetar ya primero Para que no se roce con nada la carita Y estos guantecitos Por lo mismo Para que vaya las manitas protegidas Así porque está calandote Y si no no cabe Así perfecto Y ahora a ponerle todas sus cositas Pues le llegó ahora el turno a Reine Vamos a ponerme Para Reine le tengo preparado este gorrito blanco Para que la cara le vaya bien cubierta Y los guantecitos blancos también Así los calcetines colocaditos Que vaya ahí bien guapita Y la terminamos de envolver Que ya queda poquito Y la niña Aquí la mamá Reborn no sabe nada Y es una súper sorpresa Y me hace mucha gracia Porque la madre es cuyo Está ilusionada como una niña y chica Y esta va a ver Lara De Pinlock Es decir Si te equivocas Imagina Nunca me equivocaba Pero que un día llegue Una bebé la abre en la caja Y no es A mi me da algo A ver La siguiente teque que tenemos por aquí Es Lola Lola de Lanzarote Vamos a ponerla así tapadita Como tiene manguita larga Le puedo cubrir aquí las manitas Y Gacitos cruzados A portarse bien Que a Lanzarote llegará En un día Este encargo Me lo ha hecho todo el rato El padre Normalmente las madres Son tipo yo Que le encantan las muñecas Y entonces tenemos más diálogo Más risas y tal Y con los padres Los encargos son Dos más dos Cuatro Lola Para Lanzarote Bueno y aquí tenemos A Evelyn Que Evelyn Como se va para Argentina Esta bebé Debería ir en una caja más grande Que por cierto Ay Evelyn Que te mando para Argentina Sin pendiente Estás loca Mi niña Tú te imaginas Si llega sin pendiente Menos mal Que me he dado cuenta Ahora mismo Y esta sale por detrás Así que Cojo los alicates Y le damos la vueltita Con estos videos así Que les grabo sobre la marcha Lo que hay Se darán cuenta Que soy súper despistada Por eso Este trabajo Lo llevo Con tres agendas Y un montón de postis Todo el día apuntando cosas Porque son Tantos detalles Que me pide cada persona En particular Que tengo que estar Súper atenta de todo Si lo memorizo Y ya Evelyn Tiene hechos Los brillos De barniz En el horno Pero le voy a acentuar Un poquito más De algunas cositas Estamos a tiempo Todavía Estos brillitos Se secan En un pispás Nunca es tarde Para mejorar detalles ¿Verdad? Así Yo tardo unos minutitos Y este detalle Se queda para toda la vida Aquí Así que vale la pena 100% Ay mira Que tienen la lagrimita Ay mira Que tienen los moquitos Es lo que dicen siempre Y yo lo digo también Porque a mi también me encanta Ahora en esta parte No le pongo Porque es la parte Que está como reseca De cuando toma la lechita Y se le pone como azotadito El labio Resseco Pues en esa parte No le pongo brillo Pero por dentro Y aquí este filito Sí Así que ya está Ahora sí está Perfecta esta peque Ahora la voy a dejar Ahí un ratito Para que se seque bien bien Y después ya terminamos De empaquetarla Y a la caja Bueno pues ya ha pasado Un buen ratito Así que esta peque Ya tiene todo bien sequito Y voy a terminar De envolverla Con sus pendientitos Y con sus grillitos Ahí ya le voy a poner El pañal en la cabeza Porque tiene la cabeza Muy grande Y el gorro igual Le iba a quedar Un poquito apretado Así que Así con la Aparte que el viaje Que va a dar Evelyn Es bastante más largo Parece mentira Hasta Argentina Me parece Chachísimo Que haya bebés míos Tan lejos A ver Esto por aquí La cabecita Los bracitos Cruzaditos Y ahora voy a ponerla Un poquito Plegadita Dentro de la caja Porque en realidad Ella debería ir En una caja más grande Así que voy a intentar Hacer el paquete Lo más apretadito posible Y lo más discreto Para que no tengan problemas Así que la pongo así Y la pongo así Plegadita Para que quepa mejor Así mejor La cajita Cojo la misma caja El mismo tamaño Todas Y a aduanas Igual le ponen Un poquito menos de peda O al menos Eso espero Ya solo me falta una ¿Quién me falta? Ah, me falta Lailani Bueno, aquí tenemos A Lailani Que le voy a hacer Las fotitos ahora Y aquí tengo Las cositas Que le voy a enviar Esto sería para Reina Que lleva su barriguita Este de aquí Es el de Lailani Que no lo he terminado De vestir Aquí está su pijamita Este es el de Lola Que se va para Lanzarote Este es Saskia Y Evelyn Así que ahora voy a Envolverle las cositas Con los plastiquitos Y el sujeto de chupete Que me falta hacerle A cada una Con estas cajas Estaba peligrando ya La cosa de confundirme Así que He puesto el nombrecito A cada una Los nombres del kit Por fuera Y así No nos llevamos sorpresa Al día que lleguen a casa Te imaginas Te imaginas Me da algo Y aquí tengo ya Los sujetos de chupete Preparados Se los voy a envolver Ahora con el papel Del plástico de burbujas Y se los voy metiendo Ya en la cajita Junto con todas sus cositas Bueno, aquí están ya Los cuatro envíos rellenos Un poquito de polvos de talco No habrá en la caja Huele súper rico Polvos de talco Llenos de amor Como dice la Julia No nos olvidemos De la Ilani Que la Ilani Lo empaqueto después Ahora estos cuatro Vamos a ponerle Las capitas Que las tengo ya aquí formadas Verde con verde Yo mamá iba a decir eso Azul con azul Terminamos de apretarla bien Con el papel kraft Rosa con rosa Rosa con rosa Y como tengo aquí los nombrecitos No me voy a equivocar Mira qué mono Oh, qué lindo Bueno, pues ya solo nos queda Empaquetar a la Ilani Y le vamos a sacar las fotitos Para el Facebook El Ilani tiene Los bracitos enteros Las piernitas enteras Elisa Marx es muy real Lo pongo así Para que se apoye aquí Un poquito Así queda Acompañado Así está Perfecto Mira qué lindo Con la duda de la ventana Y así El buche regorbete Y este dedito Esto es súper lindo Con el dedito para afuera Así Enfoco la mano Y dejo la carita desenfocada Y quedan unas fotos súper bonitas A la Ilani Creo que es la segunda vez Que lo hago Y el primero se fue para Valencia Hace tiempillo ya Y este para Tenerife Aquí está El sujeto de chupete Suyo Así que le voy a sacar Ya como Ya que está hecho Le voy a sacar la foto Con él Lucas Así Mira qué lindo Voy a hacer ahora una fotito Voy a ponerle aquí Almohadita Así apoyada Ay qué mono Entonces hay que giro Solo la cara Viste así Para que le suban más la manita Así está Pues está Lindísimo Para sacarle fotos Y ahora vamos a buscarle Algo más cerquita Así vestidito Así Qué monada Y ahora por este lado Dándole así la luz Más de cerquita Ay qué lindo Voy a cambiarlo Ahora un poquitín La pose Vamos a ponerle por aquí Unas piernitas así El pelillo que lleva Estás pelu O Lucas Así Vamos un poquito de lado Así Y con el peluchito Agarándolo aquí Así Aquí me gusta la foto Esta posición Para sacarla así Y ahora un poquito Aquí más de cerquita Con el puñito Todo cerradito Parece que le va a abrir La manita A ver si quitándole la chupita Así para lucir la boquita Esta gordita Que tiene Que tiene una boca Súper linda Y yo creo que más o menos Para el Facebook Ya vale Así de fotito ¿Verdad? Así en general Súper linda Y así mejor ya Terminamos con Con el tema del empaquetado Para tener ya Las cinco cajitas Preparadas Aquí está Lucas Acabo de peinarlo Para que vaya Re guapo Listo Voy a tener Pajar la cabecita Así está Perfecto Las manitas Se las escondemos aquí Así que vamos allá Vamos a hacer El churrito Esta bandita Y así Ya empaquetar Llevamos un gollón de tiempo Parece una tontería Pero pues Pero si encima Estoy grabando Más todavía Pero bueno Así vamos a tener Un recuerdo bonito Por eso Porque normalmente No se me acumulan Tantos envíos Así que Es una Era una oportunidad Bonita Para aprovechar ¿Verdad? Estoy súper contenta Que al fin Conseguí Hacer los cinco paquetitos Entonces ahora ya Es llamar a la empresa De transporte Y pobrecito El mensajero Que tiene que llevarse Cinco cajas Le ayudaré Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Y hasta muy prontito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!